La alcaldesa Elvira Paniagua hizo un llamado a la población a confiar en los elementos de seguridad pública. Destacó que todos los activos cuentan con el examen de control y confianza. Agregó que no está bien generalizar cuando alguno u otro comete algo indebido. Lo digo ahorita, es el dignificar el trabajo de nuestros policías. Cada uno es una familia y los invito a que trabajemos en ese sentido. Queremos más seguridad y ustedes, lo he comentado, ha sido complejo el poder tener un equipo completo como lo necesitamos. Y lejos de reconocerlos, observamos todo esto. Es como hasta los maestros, hablando de un evento del Día de la Bandera, organizado por maestros. En mis tiempos, hablaré de los míos, ustedes eran más chicos, al maestro se les respetaba por todo lo que es. Y no digo lo que era, lo que es. Al policía se les respetaba por todo lo que es, no por lo que era. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El policía requiere respeto. Y a los policías por eso los tenemos que estar preparando cada día más. Hoy los policías lo que arriesgan es la vida. Cabe mencionar que fue el pasado sábado cuando 21 elementos de seguridad se graduaron del curso internacional Boot Camp Crab Maga. Mismo que dijo servirá para mejorar la fuerza policiaca de la ciudad. No, no están coludidos y espero que no estén coludidos. Sí, por eso la formación es bien importante. El reconocimiento, la dignificación, la capacitación y obviamente el estar con ellos también. Es ciudadano, cualquier policía que me diga, salen igual que tu hijo y que yo. O sea, no es sencillo su trabajo. Trabajemos también nosotros por la seguridad. Si empezamos con este tipo de señalamientos, pues eso es terrible. Si hay alguien que haga mal su trabajo, a ese sí hay que señalarlo. Y a ese sí hay que denunciarlo, a esa. Pero no generalicemos. Con información de Karen Delgado para Vía Noticias.